bueno hola a todos bienvenidos otra vez a un vídeo nuevo y pues no estamos no tenemos realitado computador sólo tengo de su xbox one y celular así que no se puede editar simplemente lo que salga se va otro recomendado categoría de estamos categoría en este es que a tocaría ve pero necesitamos más dinerillo para poder correr aunque los que nos piden es con los derribados que es mucho más sencillo aunque no sé si lo había hecho anteriormente yo no me acuerdo en este momento no me acuerdo vamos con los ataques con los 90 así ya me acuerdo listo vamos a tratar de acelerar poquillo hay no 8 la mayor cantidad de conos lo que tenemos a no es por tiempo sí sí 100 no puede ser, toca hacer 100 es oficio ¿verdad? ¿qué estás en la curva? vamos, vamos, vamos uff cosas, 78 1,19 hay que hacer 90 si, vamos, 78 tiene el anuncio anuncio los mobile muy raro a ver, recogemos dinerillo carrera con ataque no nos deja necesitamos 54 necesitamos una más por lo menos 70 drift a ver si podemos categoría B dan 2,000 70 nos dan 500 da un poquito muy poquito sé si podemos hacer 90 90 uy, no bueno llevamos 30 está bien 35 35 vamos una galleta hacer esto tomando estos no sé cerca llevamos los 90 llevamos 55 muy, muy despacio te hago 89 ay ay 81 2 bueno va bien 3000 20 mil para trocar nos hay logrado tomber energizante si Zeus moderadores pueden ser cien veces más eficiente si bueno a ver de que no tengo ni idea es la minoría de que habla oye es 20,000 grupo B unos 40,000 es el más económico por decirlo de alguna manera vamos a intentarlo otra vez está poniendo caliente este dicho 90 encima 81 o sea que podemos hacer más vamos esto queda un poquito más rápido rápido vamos eso parece a los las puertas de como se llama eso las derrapes de asfal se parecen en algo a ver si podemos escoger estas bien frenamos y aceleramos esperemos uno no hay problema ah también había uno en asfal no en tier 2 que se llama puertas tiene que estrellarlas son de espuma ajá vamos 87 no 88 88 logrado 3200 reiniciar vamos a terminar acá no si no se cierra sería bueno hacer multijugador después así hay si todo funciona que suele pasar que no hay disponibles por ahí y hasta acá la necesito poder bloquear los siguientes vehículos uff se me fue uno al final basta uff genial creo que lo podemos hacer bien muy despacio me he has cachado con tres no más hay cuatro no ahora pena o o o o o o hay pero creo Uy, noventa y seis Sí Noventa y seis hicimos Logro de bloqueado Con smid share Uy, qué bonito Menú principal, veintiocho mil No, no se alcanza Ay, no, puede ser Llegó que te ve Pluto No me interesa Pluto Muy diminuto Ni lo sentí Yo creo que ya Sería bueno Después Se van a seguir jugando Pero si necesitamos más dinerillo Reemplaza Reemplaza gratis, muy bien Para comprar un nuevo vehículo Todavía nos falta Por lo menos cuarenta mil Para pasar del grupo B Muchas, muchas carreras nos faltan Así que vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Nos veremos en la próxima oportunidad Con un video nuevo Y es porque se soluciona pronto El tema del computador Porque sí hace falta Así que, adiós Una vez que se termine ese juego Tocó buscar otro Adiós Gracias por ver el video